bueno cambiamos de canal porque el facebook a cada rato me bombea me bloquea y la que lo parió bueno acá quiero mostrarles un disco que hace mucho otro tema de culto para los italeros venus hot sun on video esto ya es un high energy para vos oscar ceballos a ver si te la bancas escuchen esto es muy honda my marine ahí vamos buen tema muy arriba excelente ha ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau chau.